Hola a todos y todas, hoy es de un unboxing y vamos con el vídeo Bueno, os traigo el unboxing de la caja literaria juvenil del mes de junio de Café y Letras Y vamos a ver Si soy A ver, que lo vais a ver vosotros primero que yo Bueno, vamos a ir sacando Papeles, papeles, papeles Perdón si oís un poco de ruido pero es que tengo que tener la ventana abierta porque si no es imposible A ver, una tacita Que dice Peace love and summer Siempre suelen mandar alguna tacita Bueno, estas pegatinas Y ahora las he empezado a usar bastante A ver, que más hay por aquí, que hay varias cosas Bueno, tenemos papel para scrapbooking Este así y así por detrás Este así por delante Y así por detrás Luego tenemos esta pegatina Tenemos esta también A ver, que lo voy dejando ahí aparte Marca páginas Un extracto de La sospecha de Fiona Barton Que ya me vino la cajita literaria adulta Y en esto que no sé muy bien que serían Imagino que es para pegar o algo así Los sellitos Esto también Otro de estos De pegatinas Me ha venido esto Creo que es una libreta Que viene así con gomita Por atrás es así Sí, es una libretita Que viene así Lallada Con este dibujo aquí abajo Y viene aquí detrás En la parte de atrás Como prueba para meter ahí cosas Está muy bien Me vienen muy bien las libretas Y luego vienen dos cosas Y bueno, dice un regalo extra A ver, que es Si soy Un libro por ser Sí Que es el secreto de Sara De Tino Pertierra Editorial Joven Es bastante cortito Tiene 135 páginas Y dice Teresa, una periodista de gran éxito Regresa a su ciudad natal De la que huyó con solo 18 años Su madre, Sara Con la que no mantiene relaciones Desde entonces Ha sufrido un grave accidente Que la ha privado de su memoria Ahora Teresa se ve obligada A rastrear en el pasado de su madre Pues tiene muy buena pinta Y luego lo que sería El libro, libro De la caja literaria joven A ver si soy Ay, este le tenía ya echado un ojo Que es Alguien tiene un secreto De Karen M. McManus Que es la autora de Alguien está mintiendo No sé si esta será Segunda parte Lo tengo que mirar A ver si dice algo por aquí No dice exactamente nada Dice Ellery es nueva en Necordia Pero ya lo sabe todo sobre el pueblo Aquí a veces las chicas desaparecen Y sus asesinatos Siguen sin resolverse Aunque las clases no han empezado La futura reina del baile Ha sido amenazada Una chica ha desaparecido Y todo apunta Que Ellery también está en peligro Tiene bastante buena pinta Pero les digo No sé si es continuación Si hay que leer El anterior Ya que no trae Nada La verdad Ya la miraré Y bueno Hasta aquí La cajita literaria Joven De Café y Letras Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí